¡Hey! ¡Qué puerro caleteros! El día de hoy les traigo un pequeño truquito o un gran truco para Black Ops 3 aquí en el canal. El día de hoy les voy a enseñar a lo que es mejorar, podríamos decir que la puntería, pero en realidad es un truco para tener siempre el pulgar en la puntería y nunca... Es más, les voy a explicar en pocas palabras. Ustedes conocen los mandos Scoof, que son unos mandos que tienen como unas palanquitas aquí atrás, que es lo que usan, no sé, la gran parte o muchos de los youtubers que ahorita están en donde están, los famositos. Pues ellos usan un Scoof, que son dos palanquitas, las cuales cuando tú presionas esta, te sirve como si fuera el círculo para barrerte o para agacharte y cuando presionan la otra le sirve pues para brincar, como en la itis normalmente, brincar o volar. Y ustedes dirán, pero pues ¿qué importa tenerlas atrás o tenerlas ahí adelante? Entonces aquí lo importante y para lo que sirve en eso es para que tú nunca separes lo que es tu pulgar de esta palanquita. Nunca la separes, entonces nunca tengas esa pérdida de puntería. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vean el gameplay. Estoy aquí en Nooktown y pues un gran ejemplo es, por ejemplo, nosotros volamos y cuando estamos aquí y queremos matar a un enemigo de ahí, tenemos que volar y darle la palanca y volar y darle la palanca. Entonces es un poquito difícil porque de estar manteniéndole aquí, estamos cambiando así de un lugar a otro y es un poquito difícil. Pero este truco me gustó mucho porque les va a ayudar muchísimo esto. Miren, vamos a darle en lo que es Start o Options, dependiendo de la consola que estén. Sirve para cualquier consola, eso sí hay que admitirlo. Nos vamos a ir a Options y luego nos vamos a ir aquí a la configuración de controles. Yo lo tengo en inglés, pero ustedes lo han de estar viendo. No sé en qué idioma lo tengan ustedes. Aquí vamos a tener varias cosas. Eso sí, les recomiendo muchísimo tener una sensibilidad baja, que sea del 3 al 5. Ustedes sabrán lo que más les guste. Y para que este truco sea funcional, vamos a tener que irnos a Buttonlight Yode. Nos vamos aquí. Y si se fijan, aquí yo tengo Flipped, lo que es el L1 y el R1, para que pueda yo disparar con estos de aquí arriba en vez de los de aquí abajo. Es mucho mejor porque estos tienen una pérdida. Si se fijan, son gatillos que tienes que darle hasta abajo, entonces tienes una cierta pérdida. Lo cual yo les recomiendo tener activados los de acá arriba, que son rápidamente para cuando vayamos a usar pistolitas de esas que son semiautomáticas, pues rápidamente podamos disparar. Pero bueno, el truco viene aquí. En Buttonlight Yode tenemos muchas configuraciones que la verdad no las he calado todas, pero la que más yo veo que me ha facilitado y me ha ayudado muchísimo es la que está aquí. Se llama Stick and Move. Está muy fácil de encontrar. Es la última de todas. La primera es Default y le vamos a dar, le vamos a dar, le vamos a dar, hasta que diga Stick and Move o en español no sé cómo se diga. Pero para más fácil estamos en Default y solamente presionamos una vez el botón de la izquierda. Y ahí está, Stick and Move. Ya que tenemos esa, va a estar mucho más fácil, porque si se fijan en la configuración, nos vamos aquí a Options, está que brinquemos cuando presionamos la palanquita. O sea que va a estar mucho más fácil porque nunca vamos a separar lo que es el dedo de la palanquita. Vamos a ver. Miren esto, yo cuando ya tengo configurada esta opción, podemos brincar y dar vueltas al mismo tiempo que volamos y todo está muy perfecto. No ocupamos tener que separar el pulgar de la palanquita para poder volar, lo cual nos impedía muchísimo cuando estábamos en enfrentamientos uno contra uno o así. Y pues así ya no, por ejemplo, ya puedo volar aquí y dar una vueltita y como si nada. O por ejemplo, que viene el enemigo y tenemos que brincar. Sería de esta manera cuando lo teníamos en la X, solamente podríamos brincar así para esquivarlo. Y ahora que lo tenemos en la palanquita podemos hacer esto y dispararle hacia abajo. Entonces ayudaría muchísimo más. Y por cierto, aquí les estoy enseñando mi camuflaje de la XR-2, que por cierto es una muy buena arma. Que es una muy buena arma, pero no se compara a la que vamos a traer próximamente, que es una chulada de arma. Va a ser el próximo video. No quiero esporiarles ni nada, pero es un arma increíble. Que ya la verán próximamente. Y pues nada, espero que les haya gustado este pequeño truquito. Les va a ayudar muchísimo a mejorar en Black Ops 3. La verdad, van a batallar en las primeras dos o tres partidas. Pero después de esas partidas van a ver que se va a notar muchísimo la diferencia. Y va a ser mucho mejor. No sé, a mí me encanta. Es una manera muy buena para los que no tengan dinero para comprarse un escudo. Pues esta es una muy buena manera. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.